Muy bien, seguimos con este maravilloso mundo de QoS y le ha tocado el turno a la parte de marcaje. Ya vimos la parte de clasificación, ahora tenemos que marcar los distintos tipos de paquetes. Así que vamos a hacerlo, es muy sencillo. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra clase, como ya sabemos. Y para crear la clase, en este caso ya también sabemos que tenemos que hacer que el router entienda qué va a poner en la clase. Así que repetimos aquí lo mismo que hicimos en la lección anterior. Le ponemos otro nombre para, por ejemplo, tenlettraffic. Listo, ¿y qué vamos a hacer aquí? Lo propio. Obviamente usted puede adaptar esto a lo que usted quiera. No, aquí le vamos a hacer incluso así. Permite SP de cualquier origen, a cualquier destino, igual a telnet. Ahora, la clase. Classmap telnettraffic. Y a ese classmap telnettraffic le vamos a decir que haga match con el access group que acabamos de crear, que tiene el nombre telnettraffic. No la clase, sino el access list. Le pusimos el mismo nombre por efectos prácticos. Como de siempre, ahora tenemos que decirle un policy map. Pero a este policy map le vamos a poner otro nombre. Vamos a decirle así, policy map. Marking. Para que sepamos que es de marcaje. El nombre es lo que querramos, pero bueno, uno le pone un nombre que tenga cierto sentido. Luego le decimos aquí, por ejemplo, que vamos a incluir la clase telnettraffic, la que creamos en el paso anterior. Recuerden que es un proceso que va en módulos o en capas. Y aquí vamos a hacer algo que no hicimos en la clase anterior. En la clase anterior nos limitamos a clasificar. Y hasta aquí era suficiente. Luego se colocaba la interfaz y listo. Pero ahora tenemos que decirle precisamente qué queremos hacer cuando algo haga match con esta clase. Y aquí va la parte set. Y con set, vamos a preguntarle qué podemos hacer. Vean qué interesante. Y aquí viene si usted tuvo que haber visto los videos previos de introducción o haber leído la teoría. Porque fíjense que quienes están aquí. Mis amigos. El class of service. Está mi amigo el precedence. Está mi amigo el DSCP. Pues aquí es donde empezamos a verificar esto. Por los momentos, para este ejercicio, no hace falta que escojamos algo en particular. Porque, bueno, recuerde que esto es un proceso que uno tiene que sentarse en una mesa o en el diseño de la red. Y ahí es donde uno decide qué marca le quiere poner a qué protocolo. Pero aquí lo que voy es que todo eso que usted vio en la parte teórica se define en este punto. Es tan sencillo como decirle aquí, bueno, ¿qué quiero que lleve la marca? Le decimos aquí, por ejemplo, no sé, precedence. Recuerda que esto depende del vendor. Entonces también dice cuáles son los valores que puedo colocar del precedence. Vaya el video de teoría de QS para que recuerde cuáles son estas tablas, dónde están estos campos, en el header, en el type of service. Por ejemplo, aquí le podemos decir aquí, colocarle que queremos que el IP precedence sea network, que es el 7. Sí, aquí está. Yo coloqué la palabra network, pero aquí network. Esa referencia que dice paquetes que tengan el control precedence 7. Listo. Esto es un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hicimos antes. Ir a la interfaz. Y colocar el policy map. Comandos la gigabit 0.0. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando service policy. Input. Y ahora le voy a decir que quiero utilizar el policy map que se llama marking. Que es el que acabamos de crear. Vamos a hacer un showroom esa interfaz. Showroom. Interface gigabit 0.0. Ahí está. Tiene el único service policy. Input marking. ¿Sí? Perfecto. Lo de siempre. Que hicimos en el caso anterior. Voy a hacer telnet ASIP. ASIP. Aquí tenemos que asegurarnos que R2 tenga disponible telnet. LineBetG04. Vamos a ponerle un password sencillo. Login. Y transport. Input. All. Perfecto. Vamos a otra vez R1. Telnet. Ahí va el open. Clave Cisco. Estamos dentro. Regresamos a R2. ¿Y qué queremos verificar? El policy map. Para hacerlo. Lo hacemos en show. Policy map. De la interfaz gigabit 0.0. Aquí está. Número 1. Aquí está. La clase. Aquí están los paquetes que han coincidido con esta clase. Y lo más importante es que se le ha puesto una marca. Aquí me dice cuál es la marca. Y me dice que hay 18 paquetes marcados. Exactamente lo mismo que han ingresado en esa clase. Entonces esto me está garantizando que el paquete sea marcado. ¿Sí? Se ha clasificado y se ha marcado. Es fácil. Vamos a crear otra clase. Aquí en R2. Con usted. Y le vamos a ir así por ejemplo. Class map. Otra. HTTP. Traffic. Y por ejemplo. Vamos a decir aquí. Match. Access Group. Name. Y le vamos a poner aquí. Que el access group se va a llamar. HTTP Traffic. ¿Sí? Esa access list no existe. Así que tenemos que crearla. Vean que aquí lo que quería también comprobar. Es que. El orden de los factores. No altera el producto. IP access list. Extended. Se va a llamar HTTP Traffic. ¿Y qué le queremos decir a esta access list? Que permita. El TCP. De cualquier origen. Hace cualquier destino. Igual. Al puerto 80 por ejemplo. O al 443. Al que usted quiera. Usted puede después crear una clase que sea. Incluso usted puede colocar aquí más de una línea de access list. ¿No? Vamos a poner otra. Que sea igual. A 443. ¿Sí? Todo lo que coincida con esa access list. Va a estar dentro de la clase. Que ya la hemos colocado. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir. Al Policy Map. Para agregar esta nueva clase. Vamos pues. Policy Map. Le pusimos el nombre de Marking. ¿Correcto? Marking. Y este Policy Map. Y le vamos a agregar la clase. Que se llama HTTP Traffic. Vean que pasamos a otro modo. ¿Y qué queremos acá? Bueno. Aquí le vamos a decir Set. Y hace rato le pusimos Precedence. Pero aquí le podemos poner otro tipo de marca. Porque recuerda que eso depende del Vendor. Y aquí le podemos hacer aquí DSCP. Y podemos ver los otros tipos de marcas. Yo le pregunto. Aquí están todas las marcas de las mismas que habíamos hablado en el video introductorio. Eso es la parte teórica. Aquí están las marcas de la F11. Y las marcas del Class Selector. Repito una vez más. ¿De qué depende que usted le ponga una u otra? Bueno. Eso es un esquema que usted tiene que definir. Por ejemplo. Si este es el Router del Cliente. Que ahorita mismo es el que está mandando tráfico para acá. Y este es el Router 2. El Router del Proveedor. Bueno. El Router del Proveedor lo único que está haciendo es. Clasificar el tráfico que le manda el cliente. Pero sería también perfectamente válido que el cliente. Y eso es lo que normalmente sucede. Marque el tráfico. Cuando sale del Router del Cliente. Y el Router del Proveedor lo que hace es recibir esas marcas. Y procesarlas según las colas que correspondan. Oro, plata, bronce. Que son las más comunes de encontrar. En los proveedores de servicio. Pero es una cosa que es de mutuo acuerdo. O que el cliente simplemente quiera marcar. Porque esas son las marcas que les permite su Router. Ya también les comenté que hay tablas. Que nos hacen poder comparar. Bueno, si el cliente manda una tabla con tal DSCP. Eso equivale a cuál código de AF o de ClasSelector o lo que sea. Y es tan fácil como simplemente haber hecho esto. Set DSCP y colocarle el nombre. O sea, lo que hago es que eso que parece tan complicado en la teoría. Es así de fácil. Aquí, así es como se modifican los paquetes. Entonces simplemente lo voy a decir por ejemplo aquí uno. Selecciono AF12. Le debo de tarea para que usted averigüe ahí. Si AF12 pertenece a qué cola. La de baja, media o alto nivel de dropeo. Ponga pausa. Piénselo. Reflexión en lo. O búsquelo. Y así para que usted esté en sintonía con lo que estamos haciendo. Listo. Le hice syset DSCP esto. Y bueno, este router va a marcar ahora cuando el tráfico sea así. Para que esto tenga un poquito más de jugo. Vamos a ir a router 3. Que es un router que está más lejos. Reflexión en el tráfico. En este ejemplo lo está originando R1. Cuando lo recibe R2 es que está haciendo esta clasificación y marcaje. Pero bueno, yo creo que el tráfico vaya desde R1. Pase por R2. Pase por este proceso de clasificación y marcado. Y en consecuencia llega hasta aquí, hasta R3. Vamos a ver si eso es verdad. Lo que quiero hacer en R3 es activar el servicio HTTP para que podamos hacer una consulta HTTP. Y como lo hacemos? Simplemente hacemos así. IP HTTP Server. Vamos a activar el servicio HTTP en el router 3. Y así ahora podemos ir a router 1. Y tratar de conectarnos con R3. Outer 3. Pero vi ahora Telnet. Es decir, vamos a ir así. Telnet. Eso para que haya tráfico que coincida con la clase que acabamos de crear. Telnet a la 192.168.233. Por el puerto 80. O por el 443. Bueno, tuvimos que haber activado el otro servicio también. Bueno, vamos a hacerlo. Telnet. Vean que dice Open. Aquí no nos va a mostrar muchas más cosas porque lo que está esperando es recibir esa página web o esos mensajes de HTTP por parte del router. Esto solamente serviría realmente si yo estuviese en un computador, por ejemplo, e intentar acceder vía web al router. Pero bueno, desde este mismo router 1 podemos simular el tráfico simplemente haciéndote Telnet e indicando el puerto. Yo de eso ahí tranquilo porque, digamos, en esta simulación esto también es un poquito lento porque está esperando la respuesta de router 3. Pero ya el hecho que diga Open es suficiente. ¿Qué nos interesa? Bueno, ir a router 2 y ver si ese tráfico hizo match. ¿Y cómo lo vamos a averiguar? Tal cual como lo hicimos hace un ratito. Simplemente le vamos a decir que haga un Show Policy Map de esa interfaz. Y vean que aquí ahora hay tráfico de la clase HTTP. Hasta ahora han pasado cuatro paquetes y se marcaron con DSCP, específicamente AF12. ¿Sí? Es fácil. Esto es tremendamente sencillo. Así que además usted puede confirmar que el tráfico está siendo marcado. ¿Correcto? Yo puedo asegurarme en router 3 de que ese tráfico está llegando tal cual así de marcado. Vamos a ir a router 3. Pero el tema es que router 3 no sabe esa información. Entonces tenemos que crear las clases. ¿Sí? Entonces vamos aquí a crear la clase. Que se llame AF12, por ejemplo. Y le vamos a decir que haga match. Vean que esta clase es diferente. Esta va a ser match con las marcas que sean DSCP AF12. ¿Sí? Yo estoy creando una clase. ¿Y cómo el router va a saber que algo pertenece a esa clase? Bueno, va a verificar si el paquete viene marcado así. Vean que es una... Es diferente la forma de pensar. Router 2 está esperando un tráfico específico basado en un access list para colocarlo en una clase. Router 3 hemos creado una clase, pero que está basada en una marca. Es decir que ya esto tiene que venir marcado. Router 2 está marcando. Router 3 está esperando un tráfico ya marcado. Es diferente. Esto es lo que haría realmente el proveedor. Esperar un tráfico ya marcado. Y incluso lo puede remarcar. Ojo, lo puede remarcar. Vamos directamente a nuestro amigo el policy map de una vez. Podemos crear un policy map. Que se llame, no sé. ¿Qué sé yo? Ponemos una palabra aquí rara. Counter. Para contar que específicamente ese tráfico haga eso. Vamos a decir así. Class. A F2 a la que creamos. Y la colocamos en la interfaz. En este caso la interfaz GIGABY01. Es la que va a recibir los datos. ¿Cómo? Fácil. Service policy. Input. Y el nombre que se llama counter. Listo. Ahora mi router 3 está esperando tráfico de esta forma. Vamos a router 1. Venga que aquí ya cerró la conexión. No importa. Vamos a la otra vez telnet. A ese mismo. Me va a decir open otra vez. Revisamos acá ahora nuestro policy map. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vamos a decir aquí show policy map. Interface. GIGABY01. Y efectivamente. Lo sabemos porque hemos creado una clase en R3. Que si hace match con la marca que dijimos. Eso debe impactar en la clase de router 3. Y aquí está. En la clase AF12. Hay tres paquetes que vienen. Desde R1. Y han coincidido. Si lo ven. Es supremamente sencillo. Así que. Espero que lo hayan entendido. Y si no. Bueno. Toca repetir el video. O se ponen en contacto con nosotros. Por los diferentes medios que tenemos. Para que usted se comunique con nosotros. ¿Verdad? Así que. Chicos. Espero que les haya sido muy útil esta información. Y nos vemos en la siguiente lección. Cuídense. Cuídense.